En la actualidad está ocurriendo un proceso que afecta a todo el mundo de Puerto Rico, que es la renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese proceso de renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica se está haciendo sin nuestra participación. Están negociando nuestro futuro, la Junta de Control Fiscal y los bonistas. Es el colonialismo llevado a su máxima expresión, que nuestro destino lo discuten otra gente que no somos nosotros. Ni siquiera nosotros renegociamos la deuda que nos va a afectar. Y ayer se reveló una de las propuestas que se ha estado considerando para atender esa deuda. La prensa ha dicho que la propuesta ya se descartó, pero yo no creo que eso sea razón para nosotros no tomarla en cuenta, porque es una pequeña ventana de lo que se está discutiendo en esas negociaciones y de lo que va a venir de esas negociaciones, a menos que nosotros levantemos nuestra voz. Y ustedes han oído la propuesta. 23 dólares mensuales de cada uno de los usuarios de Puerto Rico durante 50 años, que son 600 meses. Como dice el presidente de la Comisión de Hacienda muchas veces, haga su cálculo de servilleta. Son 1.4 millones de usuarios en Puerto Rico por 23 dólares por 600 meses. La suma son 19 mil millones de dólares. 19 mil punto 3 para ser más exactos. Para una deuda de 9 mil millones, una deuda de 9 mil millones. Vamos a acabar pagando 19 mil millones. Más del doble vamos a pagar nosotros en el ajuste de esa deuda. Yo he escuchado a algunas personas traer el tema, desviando el tema y la cuestión de quién será culpable de esa deuda. ¿Quién será el culpable de que llegamos a esta situación? Alguna gente incluso echándole la culpa a la UTIER, que es el más absurdo de todos los argumentos. Pero en última instancia, señora presidenta, en esta etapa de la negociación, quién es el culpable de la deuda? Es inmaterial. Lo que hay que afirmar es que la deuda es insostenible, que no se puede pagar sin imponerle a nuestro pueblo y a su futuro económico y social un sacrificio inaceptable. Eso es lo fundamental en este momento. Es insostenible y por lo tanto hay que reducirla de manera radical o cancelarla. Y es posible reducirla o cancelarla primero porque no es una deuda asegurada y porque no tiene prelación con respecto a otras deudas. Lo que hace falta es la voluntad de enfrentar a los bonistas, que es lo que le ha faltado a nuestro gobierno. Nuestro gobierno tiene dos opciones aquí. Son clarísimas. O está con los bonistas o está con el pueblo. No puede estar con los dos o va a impulsar un acuerdo favorable al pueblo o se rinde ante los bonistas. Ya se rindió a los bonistas en el acuerdo de cocina. Ya se rindió a los bonistas en el acuerdo de obligaciones generales. Todavía tiene la oportunidad de sacar pecho por nuestro pueblo en la negociación del acuerdo de la autoridad de energía eléctrica. No se hizo más que mencionar la posibilidad de ese aumento que acabo de decir, que nos pone a pagar 19 cuando debemos 9 y se generalizó la indignación en el país por esa propuesta. Yo espero que esta vez el gobernador y que AFAF escuchen esa indignación de nuestro pueblo y dejen claro desde ahora que cualquier acuerdo que se parezca de lejos a ese que se ha estado discutiendo es inaceptable para nuestro país. Nosotros vamos a seguir en la calle y en la legislatura luchando por un acuerdo adecuado, un ajuste adecuado a la deuda de la autoridad de energía eléctrica y esperamos que en esta ocasión el gobierno tome acción para defender los intereses de nuestro pueblo. Sabemos que ese no es el único problema energético que tenemos en Puerto Rico. Tenemos que hacer la transición a energía renovable. Tenemos que transformar la autoridad de energía eléctrica. Tenemos que salir del contrato de Luma. Pero hoy estamos hablando de ese cuarto aspecto de nuestra situación, que es el ajuste de la deuda. Tenemos que rechazar esa propuesta que se ha hecho y tenemos que insistir en la búsqueda de otra salida. Fue lamentable que el gobernador, se me olvidó mencionarlo, vetara el proyecto 1383 que precisamente establecía unos parámetros para que ese acuerdo fuera mínimamente justo y mínimamente adecuado. A pesar de que de todo ese proyecto insistimos que todavía es posible, estamos a tiempo y es un deber exigir la reducción al mínimo o la cancelación de esa deuda. De otro modo, estaríamos hipotecando y renunciando a condiciones que nuestro país necesita para poder recuperar su prosperidad en años futuros. Muchas gracias.